Corte informativo Notimex La Secretaría de Educación Pública y el Gobierno de Oaxaca informaron que se aplicarán descuentos a los maestros que faltaron injustificadamente por realizar movilizaciones en horarios de trabajo y advirtieron que los directivos escolares tienen la obligación de reportar las incidencias. El conflicto armado en Sudán del Sur ha cobrado hasta hoy la muerte de al menos 50.000 personas y el desplazamiento de más de 2.2 millones, cifras cinco veces superiores a las previstas por la Organización de las Naciones Unidas. El Barcelona venció de visita cinco goles a uno al Rayo Vallecano, en compromiso correspondiente a la jornada 27 de la Primera División de España. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que la Comisión Federal de Electricidad impulsará 85 proyectos de infraestructura para la generación de energía en 30 estados de la República, para garantizar la seguridad energética. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, manifestó su reconocimiento al presidente de México, Enrique Peña Nieto, por los logros alcanzados en materia laboral, principalmente en la reducción de la informalidad laboral y la tasa de desocupación. La Universidad Nacional Autónoma de México realiza un estudio en la caldera volcánica de Ilopango, en El Salvador, para saber cuál fue el impacto que tuvo la explosión del volcán en el descenso de la población maya. El tenor mexicano Javier Camarena regresará al Metropolitan Opera House de Nueva York para interpretar el papel de Ernesto de la ópera Don Pascuale del italiano Gaetano Donizetti los días 4 y 12 de marzo. Notimex, comunicación global.